No hay nada que ver Decir que no hay nada que callar Y ya todo te lo vi Ahora te lo llevarás Como si lo que pasó Y que nadie advirtió Pero a tus días de morirse Es el riesgo De ti Como un barco en el mar Como las flores del mar Como un viaje más allá Como un héroe On the road Detrás de aquel Tenor Solo el piso Quedó El verano terminó Sin Olivia Newton y John Nada de esto fue real Nada fue casualidad Yo me quedo en mi maleta Yo me quedo en el horror De no haber vivido tanto De no haber Vivido más Como un libro de la vida Sin palabras sin final Como un niño que ha perdido A sus padres Y a su hogar Sin palabras Sin palabras Sin palabras Yo sé que no volverás Yo sé que es lo mejor quizás Cortame este cordón No mates a tu alzón Trataré de olvidarte un poco Tú me olvidarás mejor Regresemos a la lluvia Regresemos al millón Hay errores que se pagan Hay victorias que se van Como tiranes por el mundo Como el tiempo hay Como el humo Como las viendas del futuro Como el pulso detenido Yo soy matar tritaré de la vida